Hola Amigos Up Up, ¿cómo están? Mi nombre es José Manuel y el día de hoy vamos a activarnos mediante el ritmo de cumbia. ¡Gócenlo! ¡Comenzamos! Vamos a marcar nuestro lugar, despacio, sintiendo la música. ¡Venga! Empezamos a echar el pie hacia atrás, marcando. Seguimos marcando nuestro lugar. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Esa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! 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 ¡Arriba! Atrás y el brazo arriba. Y vamos a empezar a mover las cinturas, las caderas a los lados. ¡Un, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Atrás! Y abajo, sacando el inicio. ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cambiamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Aven! ¡Abrimos! ¡Movemos! ¡Movemos unas vueltecitas! ¡Sí! 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 ¡De regreso! ¡Muy bien, amigos! ¡Esto fue todo por hoy! Recuerda, mediante el ritmo de cumbia nos movimos y espero que te guste. Sigue este tutorial en nuestro micrositio UpUp Contigo y recuerda, ¡actívate en casa! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!